Mire, yo le cuento, ayer fue un día negro para las mujeres que cubrimos presidencia y las periodistas que cubrimos presidencia de la República, de manera muy respetuosa, de manera, y se lo digo como ciudadana, como mujer y como persona. Fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y dentro del Palacio Nacional, por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo y que trae un parche. Hoy lo registra la prensa nacional, no solamente las redes sociales, diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon, sólo por decirle que su parche lo hace ver como un pirata falso, porque es muy curioso, a la vista de los auténticos periodistas que cubrimos las actividades presidenciales, no sólo este diálogo circular, las actividades que cuando llega la moneda, llega sin parche, le toca la luz artificial, platica, admite ante varios colegas que su ojo no tiene nada y me incite a que me cometa un crimen de odio, eso no se vale. Me pongo en sus manos y en manos de las autoridades, usted lo ha dicho, no a la violencia, el video ahí está, pido la protección de la Secretaría de Gobernación, porque fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras que usted conoce, prostitutas de la información, hace ya varios meses. Bueno, a ver, esto es… No es personal, le hablo como ciudadano. No, 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 yo le hago una propuesta, porque le tendríamos que dar la palabra al compañero. Entonces, no, 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 lo que yo quiero es que se busque una reconciliación. A ver, a ver, a ver, se puede, se puede, ¿por qué no perdonarnos? Esta apología del delito, presidente, ellos no se perdonan ni se reconcilen. Entiendo que afecta, entiendo que afecta en lo personal, pues se sienten afectados las partes. O sea, si no hay una reconciliación, entonces yo les diría, acudan a las instancias judiciales. Serían ministeriales también. Sí, y están en libertad, nada más yo les pediría con todo respeto, con todo cariño que aquí, también por respeto a la gente que nos ve, que no nos peleemos aquí de esa forma y si hay agravios, pues que se proceda legalmente, pero que aquí no lo planteemos. Yo me atrevo a plantearlo aquí justamente porque ayer Presidencia de la República, gente que trabajó con usted, me dijo que se iban a tomar medidas. Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie. No, miren, aquí sí les aplico, la de los liberales. La prensa se regula con la prensa. Pero no es prensa. No, pues a medios se regulan con los medios, o sea, es decir, que no haya violencia, que no se promueva la violencia, es que nosotros, la verdad, no podemos… es una situación bastante difícil para nosotros, porque no podemos castigar a nadie, reprimir a nadie, no es ese nuestro trabajo. Bueno, yo lo que espero es que se traten, con respeto, que se quieran, amor y paz, amor y paz. O sea, de veras, no odiar, sólo siendo buenos podemos ser felices. ¿Cómo? Yo condeno cualquier tipo de agresión, todos, todos los tipos de agresión que se dan, cualquier tipo de agresión. Es más, eso es violencia. No, 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 no. ¿Sobre la qué? Ah, también, háganme una propuesta, una propuesta, pero háganlo ustedes. ¿Y saben qué? También el que insulta, el que no respeta, el que agrede, el que es violento, es conservador. Es como decíamos antes, cuando íbamos a las marchas, ahora me encantaría estar de nuevo en lo mismo. ¿Te acuerdas? Díganme, 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 díganme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!